¿Qué es el acuerdo que España ha puesto encima de la mesa? Sobre un horizonte temporal no soy capaz de darle un horizonte temporal en estos momentos porque con la conversación telefónica de ayer, el encuentro presencial que hemos tenido hoy, las instrucciones que hemos dado ambos, él al equipo británico y yo al equipo español negociador, se retoman unas conversaciones que han estado paralizadas durante unos meses. Pero desde luego llevamos ya tiempo más que suficiente hablando sobre la propuesta española, la propuesta que España ha puesto encima de la mesa. No debería de dilatarse más porque esta es una situación que es absolutamente transitoria y está pensada. La situación normal debería de ser el acuerdo o si el Reino Unido no quisiera el acuerdo, la aplicación de la legislación europea. Y por otro lado... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!